Muchas gracias compañeros, así es, auditorio y televidentes de la tarde, se ha sostenido esta reunión en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, las autoridades como también la bancada de este instituto político. Yuri Saba me acompaña en este momento, los puntos que se han tratado, diputado, y también la sesión extraordinaria que se va a desarrollar en el Congreso Nacional. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo al pueblo hondureño. En efecto, el Partido Liberal, siguiendo la mística que ha sido necesaria que el partido implemente, que es estar cerca de todos los sectores. Hoy nos reunimos con los transportistas, nos reunimos con la gente de Democracia sin Frontera, también nos reunimos con la gente de la ONU, que está viendo el tema de las personas migrantes. Mire, la crisis de migrantes en el sur es grave. Ha llegado a un punto que están abusando y se está excediendo sobre más de 90 mil personas casi al mes en esa zona. Entonces la amnistía es algo propio, es algo necesario de probar. El tema de los transportistas, de igual manera, es algo necesario de probar porque si no se le va a cargar al ciudadano hondureño. Y nosotros hemos dicho, claro, cuenten con el apoyo del Partido Liberal. El tema de las legalidades o ilegalidades de las reuniones son otras gentes que lo van a resolver. Nosotros de manera clara hoy vamos a asistir a sesión por dos cosas sencillas, lo voy a hablar en simple español. Uno, si no asistimos a sesión hablando de las legalidades y aprueban el acta, van a decir, compraron al Partido Liberal y no estaba presente y nosotros vamos a cuidar la imagen del Partido Liberal. Y dos, hay temas prioritarios de la nación y no podemos seguir en este país con esa actitud que ha venido mostrando Libre y el Partido Nacional desde hace muchísimos años. Libre está preocupado porque ahorita le está costando aprobar todo, pero esta es la tempestad que he cosechado porque sembró tormenta. ¿Qué me refiero con esto? En el gobierno anterior, lo bueno viniera de donde viniera, Libre se oponía. Ya va a vapitos y rótulos, igual están haciendo los cachurecos ahorita y está afectando muchísimo al pueblo hondureño. Por eso lo llamamos al orden. Hay que aprobar estos temas que son prioritarios. Muchas gracias. Yuri Sabas, él es diputado del Partido Liberal. Se han reunido con diferentes sectores en el Consejo Central Ejecutivo. Compañeros, vuelvo con ustedes a Estudios.